Instalación del alumbrado navideño acá en el Parque Roquete, este es el siglo XII de Parque Roquete. Todo el parque lo están haciendo las instalaciones, las iluminaciones de todo el parque por la Primera Oeste y por la Primera B. Interna y Externamente. Esta es la que no se paga ya también. Instalación de las luces acá en el Parque Roquete. O sea que al tipo le pagaron la pegada eso? Esa es la que no se paga pegada, pero cuando se usó de esa manera entonces yo no pude como meterme la pegada para eso. No, eso es para el alambre. Creo que la de allá. El soldó una. Pero aquí hay cuatro sueltas. Ah, entonces ya lo voy a decir a Lila. Pero aquí hay cuatro sueltas. ¡Vamos! Gracias.